¿Para que ir más? Nos estamos en los Monoprix de París Aquí encontramos los pañales suecos Ecovainati Pampers Baby Dry Aquí están los Nappy Pants Talla 6 Después de esos son los talla 5 Dry Nights Voy a comprar un paquete Un paquetote Un paquetote Parece que talla 5 Voy a comprar estos En la serie de dos Un paquetote Un paquetote Pruits Arbel ¡Gracias! 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 No, 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 no.